Mi primera experiencia con un trilero. Me dijo que tenía tres cartas, dos de las cuales eran de color rojo. Una y dos. Esta de color rojo. Y tenía una tercera azul. Esta es azul. Y entonces me dijo que si adivinaba dónde estaba el azul, entonces podría ganar un euro. Era sencillo. Entonces él cogió las cartas, las meneó un poquito, y yo le dije, pues el azul está debajo. Y entonces me dijo, me debes un euro. Digo, bueno, pues apuesto a que el azul está arriba. Y entonces hizo así, me debes otro euro. Y digo, bueno, pues entonces apuesto a que el azul está en medio. Me debes otro euro. Y ya le debía tres euros en un momento. No sé cómo lo hice, pero ya había perdido tres euros. Y entonces yo le dije, digo, a ver si es que no hay ningún azul. Digo, apuesto un euro a que no hay ningún azul. Y digo, pues mira, has perdido, porque sí que hay azul. Y digo, bueno, pues entonces apuesto a que arriba hay una roja. Y me dijo, mira, has perdido, porque arriba hay un azul. Digo, bueno, pues entonces habrá una roja en medio. Y digo, pues mira, en medio también hay un azul. Y me debes seis euros. Digo, madre mía, del amor hermoso, que me va a arruinar este hombre. Digo, pues me apuesto un euro a que no hay tres cartas. Pues me dijo, una, dos y tres. Y ya me debes siete euros. Digo, esto no sé, esto ya no hay manera de recuperarlo. Y entonces me dijo, tienes una oportunidad. Mira, te voy a enseñar que aquí tienes una carta roja. Y aquí tienes una carta azul. Si adivinas la que tengo en la mano, doble o nada. Si adivinas la que tengo, no me debes. Si no la adivinas, me debes el doble. Digo, bueno, pues yo me quise hacer el listo. Y le dije, si aquí hay un azul y aquí hay una roja, pues en tu mano habrá un azul o roja. Y me dijo, ¿sabes lo que te digo? Que me debes catorce euros.